Bueno, mejor estamos Pues será Para mí me dio miedo, están locos No sé si qué hacer son Están locos Pues qué eran, pues A ver, quién Pues mi llave ¿Y qué? Perdí mi llave ¿Cuál lagra? ¿Cómo lo vamos a hallar ahí? Y no sé lo que ya andan esos locos Yo los mire como que eran zombies ¿No viste vos cómo eran zombies? Porque como algo así Lo que tiene que no No corren Si corrieran ya no hubieran Pero son bastantes No solo uno Son bastantes Y ahora Voy a ver si desconecto la moto mejor Ah, yo la voy a dejar aquí ustedes Tienen su llave este y nos vamos Yo saqué la mía tal vez No será que eso se lo llevaron vos La suya no está aquí ¿Aquí la viajada ve? La mía, sí ¿Se la llevaron entonces? De veras, porque yo moví la moto ya para acá No está Entonces se llevaron el mío también ¿Para dónde se irían? Está a ver Pero ni buscarlos es bueno Mira vos, ya me enterraba mi voz Allá, allá Allá salió cara a cabeza Allá sacó la cabeza Allá No lo miro Allá está el gorro Yo creo que sí Bueno, mira ¿Por dónde? Ahí está Ahí está Ah, en la ventana Ahora te voy a poner cámara Allí viven Yo creo que sí Allí viven vos Oye Ah, sale el gorro Está parado Ah, está subiendo Allí hay la cama Ahí se fue a dormir Vamos a ver Vamos a ver si está volviendo ¿Cómo no se cae ahí vos? ¿Será que no se cae de ahí? No se cae de ahí Oye, oye Oye, oye Oye, oye Se van a caer de ahí vos Y el otro no se tira ¿Y el otro no se fue? Se va a dormir Vamos a ver Vamos Están peleando Vamos a ver Vamos a pedir A pedirle Vamos a ver Vamos a ver si hallamos la llave Ay, yo sí conmigo estoy Y de repente me miren Será que no nos han visto Oye La llave ¿Cómo la van a hacer para quitársela? Yo le dejo la motín No va a la media Mira, está comiendo Está comiendo Está comiendo Mira Se tiene que ir a meterse uno por ahí por atrás Vamos a ver Mira, mira, está comiendo Ajá Se cayó Vamos, vamos Se cayó Se cayó Yo digo que se cayó ¿Vos? Sí Para sacarla en la llave Están durmiendo Le meten una voz La mano Ay, ¿qué tal? Lo vas a agarrar No, porque ellos duermen Yo he escuchado que duermen Hasta 24 horas Vamos Espacio, despacio No, porque ya Ahorita ya me ha dio miedo Mira Se estuvieron arriba Se estuvieron arriba Se bajan, mira Vos traes Traes navaja ¿Qué tal con eso? Te van a agarrar a vos Te van a comer Vamos, vamos Vamos a ver Y se tal vez dejaron la llave abajo Vamos Pero si venía Están arriba Están arriba Ya se voy a ver bien Está comiendo Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Agáchate, está mirando Está mirando Lo bueno que no corren Mira, mira, mira Se va a caer Se va a tirar Se va a tirar Si, mira, mira Está mirando Disca Ya se va a tirar Se va a tirar Mea Mira Aquí Si, mira Lo bueno que no corren Ya se va a tirar La llave No, no, no. Ya te vieron. 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 Ya te vieron.